de la ciudad de Morena. Nos enfermos con cáncer. Bueno, ahora en la tarde dijo algo interesante en el noticiero. A ver, vamos a presentar primero a nuestra invitada, jefa de información del Sol Dubrango y compañera periodista, Erika Uribe, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Erika, gracias. Erika, bienvenida. Es un placer tenerte aquí con nosotros. No, pues para mí es un placer estar aquí con ustedes, que me hayan invitado a este programa. Y bueno, pues estamos aquí para platicar un poco de todo. A ver, ya nos preguntaron aquí, ¿qué les pareció estas declaraciones, las de ayer, de Margarita Valdés? Bueno, pues para decirle también a la señora María Dolores, que además es fan del programa, me parece que, digo, hay que hacer una crítica por el hecho de que no haya atendido a las personas, pero creo yo que el nivel del periodismo que se está usando hoy para poner en evidencia y tratar de descarrilar la acción de una senadora así nada más, pues me parece que ese nivel de periodismo debemos de echarle a un lado. Hay que ir detrás. Yo creo que está sucediendo un poco como cuando las caras que hicieron las diputadas eran en una declaración del gobernador. O sea, están todos desviándose hacia una acción que pareciera incongruente y que todo el mundo está haciendo como que leña el árbol caído, cuando lo importante es debatir qué hay en la ley y debatir qué se aprobó ayer con el Instituto de Seguridad. Y ese periodismo es el que necesitamos, no el de que si no quiso o no atenderlos, que por ejemplo hoy Carlos Medina también se subió al ring y sí fue muy duro con la senadora. Hay mucho que criticar, pero me parece que están haciendo leña el árbol caído. A ver, ¿tú crees que hay un sesgo? Lo que pasa es que también, como bien lo dice Leonardo, el tema de los medios de comunicación yo creo que se ha desvirtuado muchísimo. Ya con el tema de que las personas tienen acceso a las redes sociales, pueden hacer críticas más directas hacia el funcionario, hacia el legislador. Y a raíz de ahí, pues la gente, luego ciertos medios de comunicación, también luego hacemos mal en sumarnos a este tipo de cuestiones. Como bien dice Leonardo, pues hay que tomar siempre la crítica constructiva, el fondo del asunto, que se está discutiendo ahorita. O sea, el asunto ahorita es el tema de las medicinas, de los medicamentos para los niños con cáncer. Sí, que se aprobó. Que se aprobó, exactamente. El tema, ni siquiera tenemos una conciencia de cómo fue este cambio de seguro popular al instituto. O sea, ni siquiera lo sabemos, pero ya estamos atacando, ya estamos dándole pie a estas opiniones. Y yo creo que ahí es donde nosotros entramos, nosotros como periodistas, nosotros como medios de comunicación, a informar a la gente y decir, a ver, esto era el seguro popular, esto va a ser el instituto, esto es lo que quiere el gobierno federal. Y dejar de meter este sesgo que hay en la información para informar. Finalmente, para eso estamos nosotros, para informar a la población. Diego. Sí, yo también creo que el debate debería ser a partir del trabajo legislativo de la senadora. Sí debe ser, y es criticable que no los haya escuchado. Pero hasta cierto punto tiene razón en el fondo, no en la forma... Ya están aprobando la ley. Sí, ¿no? Así que casualidad. Y es, volvemos al tema del presidente. Sí, sí, sí. O sea, en la manera de expresarse de ellos, que no sé de tomar literal, pues es muy de abuelitos, ¿no? Es su estilo. Así como que... Y lo que sí es que también da pie a luego declaraciones lamentables e ignorantes como las de Lier Flores Salas, que sale a decir que debe renunciar. Sí. No me parece que por una declaración así deba renunciar. Y, pues, otro tema es que los cargos de representación popular son irrenunciables. Y que comprarle una constitución, ¿no? Para que lea un poco. O ya lo que sea, aunque sea el condorito, pero que lea algo, ¿no? Claro, que se ponga a chambear en Copa Verde, ¿no? Sí. Que se pongan a generar inversiones, que es lo que... O que darle ideas al gobernador. Ya está, ¿no? El Durango 20, 80, o no sé qué... Pero deben tener ideas, ¿no? Ah, que no hay 80. Sí, o sea, tenemos 60 años. Tienen una visión. Tenemos 60 años para que llegue algo, ¿no? Se han convertido en la réplica del Inegi, del Banco de México, dándonos estadísticas. Lo que queremos son planes, proyectos. Soluciones. Proyectos estratégicos. No que le pasen la estadística del PIB al gobernador. Exactamente. Pero bueno. Y festejar el 3.1%. Ah, exactamente. No, sí, gente, ¿no? Pues era mejor eso que nada. Pues es que nada le pareció. No, pero hablando de eso, o sea, lo que ha sido... A ver, la similitud que hay, vamos a ver, ¿cómo, quién y cómo, qué mano está detrás de los que fueron a manifestarse la otra vez en el cabildo para lo de los impuestos, aquí, en la presidencia municipal, que llevaron a gente del mercado, por ejemplo. O sea, hay una mano que me hace la cuna, si me explico. Entonces, esas manifestaciones, cuando se está aprobando una ley, es como... Me imagino, señora María Dolores y la gente que nos escucha, es como Neymar en el fútbol, o sea, ni les hicieron nada y se tiraron a hacer un drama, ¿no? Como Robben. Haz cuenta, Robben. No fue penal. Me parece que hay que ver qué es lo que se aprobó, eso sí me preocuparía, y de eso no hay información. De hecho, ayer emitió un comunicado la senadora, y no dice nada al respecto de las declaraciones de la tarde, pero, o sea, va enfocada a lo que se aprobó, ¿no? Claro. ¿Qué es el Instituto... El Instituto para el Bienestar. Pero el Estado. Sí, pues... Bueno. De Seguridad para el Bienestar. Justamente, fíjate, no sabemos ni siquiera cómo se llama lo que se creó. Sí, 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 porque el debate o el tema... Y todo el mundo está diciendo, no, qué insensible, no atendió a un grupo como de 20 personas que están en su derecho, pero que estaban en plena aprobación de una ley, en aprobación de una ley. Cuando ya pasó todo el tema legislativo de las propuestas, las posturas de cada partido, ¿no? Eso es lo que... Y luego se creó un hashtag ayer, ¿no? Con los tuiteros de que la senadora no me representa... Por eso, otra vez, ese es el nivel de periodismo que tenemos en redes sociales, ¿no? No estamos viendo el punto nodal del asunto que tiene que ver de interés, ¿no? A ver, Erika, y precisamente el papel de los medios de comunicación ahora con este nuevo régimen, con el gobierno de la 4T, ¿cómo lo ves? Con el gobierno bolivariano. Híjole, ahí sí está bien complicado porque yo creo que, digo, es mi opinión personal, pero... Adelante, adelante. Yo creo que han hecho un mal manejo en el tema de la comunicación, o sea, el hecho de tratar de constantemente decir, vamos a ponerlo en un plano local. Tú vas a las delegaciones federales y te dicen, ¿qué crees? No te puedo dar información porque no me lo han autorizado de la Ciudad de México. Ahora todo se tiene que manejar a través de autorizaciones de la Ciudad de México. Llegan, quitan a jefes de prensa de todas las delegaciones, porque ya no son delegaciones. Llegan, los quitan. Entonces, tú como reportero, ¿qué haces? ¿A dónde acudes? Finalmente, es información que la gente necesita. O sea, es información, no sé, ni siquiera me voy tan lejos a algo tan politizado, polarizado como el tema de la salud. Me voy a algo un poco más relax, vamos a ponerlo así, que es el tema de la Conducef, ¿no? O sea, la Conducef ahorita es un organismo que se creó justamente para apoyar a la gente, a que la gente que tiene alguna cuestión de dinero, de deudas, etcétera, con bancos. Dependerse de la voracidad, los bancos. Exactamente. Resulta que la Conducef, para empezar, la mandan hasta la Ciudad Industrial, o no sé dónde está, en el Palacio Federal. O sea, un lugar lejísimo, nunca le informas a la gente en donde se encuentra. Vas tú como medio de comunicación y resulta que el subdelegado, porque ni siquiera era delegado, puede dar información, te dicen, no, no podemos dar información porque no nos tienen permitido, vas a la delegación del INSS, te dicen lo mismo. Entonces, yo creo que, profeco, o sea, yo creo que desde ahí estamos mal. Estamos mal porque al centralizar toda la información, en México no conocen cuáles son las condiciones de cada estado. Ellos, pues, conocen sus condiciones ahí, pero las condiciones de la Ciudad de México no son las mismas que tenemos en Durán, por ejemplo. Totalmente. Y además todos han centralizado con el presidente. Exactamente. No hay información. Entonces, dices, bueno, tú llegas como un gobierno, pues, hasta cierto punto de puertas abiertas, diciendo que aquí... Libertad de ofensa, la libertad de prensa, la transparencia. Transparencia y todo. Y lo que haces es, centralizas toda la información, pues, ahí a mí no me parece que sea ninguna de nada de libertad de expresión, ni ahora haces un ruedas de prensa donde te peleas con los reporteros, este, y dices, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando aquí? Le preguntan porque hasta ahora, hasta el jueves, ¿no? Que fue cuando te despertaron los periodistas. No, bueno, hasta que atacó a la jornada, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ya que dice a la jornada, digo, que toda la vida lo vendió. El presidente responde, no, pues, es que muerden la mano de quien les quitó el bozal. O sea, aparte con esas expresiones todavía, dices... Ayer, ayer le preguntaron, no, oiga, es que sus agresiones hacia la prensa, no, yo respeto, yo... Exactamente. Como bora. Y realmente sí se ve una actitud un poco, un mucho, este, pues, de que si estás en contra de mí, te ataco, ¿no? O sea, yo creo que la gente que está a su alrededor en... No sé si él no se deja, este, guiar, o la gente que está allá a su alrededor no lo ha sabido conducir, pero sí, ahí sí yo estoy en total desacuerdo con el tema de que primero se peleó con la prensa, de que haya centralizado toda la información hacia la Ciudad de México, y el tema de las... Esas no son mis cifras, ¿no? Porque al final de cuentas... Yo tengo otros datos. Yo tengo, ajá, yo tengo otros datos, perdón. Caes en lo que siempre criticaste, en el tema de las cifras, de estar así mintiendo, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, pues, no le conviene pelearse con la prensa, y creo que lo está haciendo y no le ha sido nada favorecedor. ¿Y algo positivo que le veas al gobierno de Andrés Manuel? Ay, pues, mira, yo quiero creer, yo quiero creer, todavía confío, soy muy positiva en eso. No, la verdad es que yo creo que, obviamente, los cambios... Generan este tipo de rechazas, ¿no? Claro, o sea, lo hemos visto, incluso en Durango, ¿no? Cuando cambió de un gobierno priista a un gobierno panista, pues, los cambios que empezaron a... De ojo al menos, ¿no? Guardando las proporciones. Bueno, bueno, pero hubo un cambio de colores, ¿no? Ah, de partidistas. Ah, de partidistas. O sea, una generación más. Claro, exactamente, a eso me refiero, ¿no? O sea, los cambios siempre van a generar resistencia, siempre. Entonces, obviamente, este nuevo gobierno, pues, viene con otra dinámica, con otra mentalidad, con el hecho de acabar con la corrupción, pero no lo vas a hacer en seis años. O sea, tantos años con esta situación de la corrupción, del tema de la inseguridad, que está horrible. Obviamente, llegas, quieres hacerlo de un jalón y, pues, obviamente hay resistencias, ¿no? Incluso hay gente ahorita que, pues, se arrepiente de haber votado por él, ¿no? Dice, ahí hay un tema y ahí... Sí, sí, sí. Tanto que nos costó convencerlo, va, y ahorita se va arrepentido. Exacto. Y Andrés Manuel ya hasta lo dijo. Ya hasta lo dijo Andrés Manuel, ¿no? No, este... Es más... Denme el próximo año, denme el próximo año, ¿no? No, 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 yo fui de los que voté, de los 30 millones, y lo tengo que reconocer, pero me decepciona. No, y es que, aparte, la gente que votó por él, o sea, lo hizo con una convicción, o sea, lo hizo con una convicción segura de que él era el... Yo, 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 digo, porque los otros candidatos, o sea, están muy gachos. Aunque comieran... Sí, aunque comieran... Oye, digo, Rafael Correa tocó ese tema con el azúcar, ¿no? Sí, el papel de la prensa, ¿no? El papel de la prensa, hizo énfasis en ese grupo de poder, ¿no? También. Él decía... El cuarto poder, dice el Correa. Pero él tenía... Nunca fue una relación buena de la prensa, ¿no? Del expresidente de Ecuador Correa. Por eso hizo sus conferencias desde que era jefe de gobierno, ¿no? Pero, no, no, digo, yo me refiero a Correa, pero él lo interpretaba como que la prensa asume un papel, un rol político. Ajá. Es decir, pues, o sea, sistemáticamente ataca, pero ya no como medio de información, es decir, no asumen el papel de informar, lo que tú comentabas ahorita, sino asumen el papel de golpeador, o sea, de estar un día sí y otro no. Claro. Sin embargo, yo no sé, en México, me parece que no podemos medir con el mismo reserva a toda la prensa, y ahí está el caso de la jornada. O sea, la jornada no puedes decir... Proceso y la jornada. Proceso y la jornada, o hasta... O sea, no podemos decir que asumen un rol de... ¿El periodo que se siente reforma? No, tal vez sí. O sea, ahí sí me parece que hay un rol más... o al menos es más sistemático que... y curioso que en reforma... Pero se presentan tanto, reforma. Sí, 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 pero me parece... Sí, pero sigue saliendo la... Por lo menos curioso que todos los grandes escándalos se filtran a través de reforma. Salvo el tema de Bartlett, ¿no?, que sale en el Universal, pero todos los demás salen en reforma. Incluso cosas que las fuentes solamente pueden venir... Y además fake news, que también han reproducido ellos. No, la que reproduce fake news es Denise Dresser. Bueno, pero es que ni en reforma, o sea... ¿Cómo confundió a este Richard Gere con el secretario de Comunicaciones Transportes? Este, Ruiz... Ruiz... Sí, 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 sí. Pero bueno, parece... Sí se parecen, pero pues hay que corroborar, ¿no? Claro, claro. No, pero tiene razón, o sea, el protagonismo... ¿Qué burrito? A veces pasa... Es el personaje apellido a Ruiz. Ah, no, es apellida. De hecho, está en el bandido a los acusados, porque es el que sigue, que le acaban de... Sí, es el séptimo hombre... A lo que voy con eso que acabas de decir, me parece que es... Correa lo dijo muy bien, el que se rea y se lleva, y los medios de comunicación... Al entrar al debate político, no están acostumbrados a que desde presidencia hay una respuesta política. Y justo es lo que ahora estamos viendo, no estamos acostumbrados cuando vimos, primero que Peña se dejara cuestionar en un auditorio así abierto, pues nunca. Calderón menos, de hecho hubo expresiones de Calderón también de enojo a veces contra los medios, sobre todo contra el proceso y contra el reforma. Sobre todo cuando iba crudo. Los ataques en estos anteriores gobiernos tumbaron del aire a Aristegui, tumbaron del aire a los Moreno Valle, de Ricardo Rafael, hubo varios ataques a la PESA, pero sí estoy de acuerdo a que ataques políticos merecen respuestas políticas y no están acostumbrados. Hay gente que dice que ahorita el nivel de la democracia en México está en peligro, me parece que el nivel de la democracia está más vivo que nunca porque estamos viendo grandes debates. El tema es qué estamos debatiendo, no la expresión de la senadora, sino el contenido de las reformas. Yo recuerdo unas palabras de Rubén Aguilar, el que fue vocero de Fox, y él decía en una de sus pláticas, porque venía mucho a Rango, que él se preparaba todos los días para los cuestionamientos de la prensa, que lamentablemente los compañeros periodistas de aquí de México, la mayoría no iban preparados y preguntaban cualquier tema. Pero ese no es un ataque a la prensa. No, no, no. Porque él lo avisa un panista. Y él decía, bueno, venían periodistas de Estados Unidos, venían periodistas de Europa, y ellos ya con cifras, o sea, yo tenía que levantarme, creo que decía que 5 de la mañana, se aventaban todos los periódicos, las cifras, y ya llegaba listo para contestar esos cuestionamientos. Y, bueno, es lo que le ha faltado, ¿no?, a los periodistas. Y me remonto un poco a lo que sucedió aquí en Durango. O sea, lamentable el papel de la prensa, o sea, de los que preguntaron. Sí, claro. Híjole, que debieron de acorralarlo con cifras, ¿no? Sí, claro, exactamente. Ahorita que tocas ese tema, por ejemplo, recuerdo lo de Tlatlaya, fue una investigación de la revista Squire, de un español, que fue al lugar de los hechos, y que a partir de las fotos y de la evidencia de cómo estaban acomodaditos todos los que fueron asesinados, y estaban los balazos en la pared, cómo supuso y generó la conciencia crítica de decir, oye, esta fue una ejecución. Esto no fue una... porque lo que habían reportado los militares era que había habido un enfrentamiento y que habían muerto todos. No, pues están acomodados y justamente con el tiro de gracia, ¿no? Pero eso no salió de la prensa mexicana. Eso salió de la prensa, de un periodista. ¿Sabes qué es lo que pasa a veces? Que también luego la prensa está muy acostumbrada a hacer un trabajo de escritorio. Yo creo que en todo este mundo de la prensa tenemos que salir, o sea, ya es lo que hace la prensa extranjera, ¿no? No sé si la vi, pero sale a reportear, sale a hacer estas investigaciones. Y aparte tienen todo el apoyo también, o sea, tienen todo el apoyo y el respaldo de su medio o de un organismo atrás de ellos. Y yo creo que el hecho en los medios a veces, digo, no en todos, pero sí en algunos, pues impera el tema de sobrevivir, ¿no? De sobrevivir realmente, o sea... Otra vez se refuerza la tesis de que son instrumentos de grupos de poder, no son generadores de información. Dice Miguel Ángel Vargas, quizá la crítica que algunos hicimos local y nacionalmente se deba a que la doctora Margarita Valdés, senadora de la República, creció política y sindicalmente, gracias a actitudes más graves, inclusive que ella asumió ante autoridades de los diferentes niveles de gobierno y la misma autoridad universitaria a la que enfrentó con plantones, manifestaciones, reventón de asambleas y hasta empellones a catedráticos de la UG. Un comentario así viniendo de ella es muy criticable y retomando a López Dóriga, creo que si en vez de los papás de los niños con cáncer hubieran sido manifestaciones de la CENTE o algo similar, hasta el tapete rojo le hubieran tendido. Le mando un fuerte abrazo y de nuevo felicitaciones por este fresco periodismo que hacen. Armando Corral dice, excelente programa, los felicito. Roberto Chaparro, saludos. Lisette Cervantes también nos está viendo, saludos. Y la señora María Dolores dice, déjeme le digo que yo no voté por él y fue lo mejor que pude haber hecho porque es el presente más patético que México ha tenido. Bien, señor María Dolores. Oye, interesante, justo, digo, ahorita nos da la razón Miguel Ángel, o sea, si estuvieran criticando a la doctora con esos argumentos y no con la imagen, así es otra cosa. Pues de hecho así lo criticó López Dóriga. Sí, pero López Dóriga, pero me refiero aquí al periodismo local que se ha leído la yugular evidenciándola, como tratándose de burlar de ella, ¿me explico? Erika, pues muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, al contrario Erika, pues un placer tenerte aquí con nosotros, espero que sea la primera de muchos. Excelente, ¿no? Y pues yo he encantado de venir a compartir con ustedes y con su público. Gracias, Erika. Volvemos. Gracias. 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 Gracias.